Antonio, ¿cuál es el secreto mejor guardado de todas las personas que hacéis deporte prácticamente toda la vida para no abandonar? Porque al final ese es el problema, que se encuentran los deportistas que empiezan, que quieren cambio, que etcétera, etcétera, que abandonan, que vuelven a retomar. ¿Qué consejos les darías? Pues sobre todo encontrar la práctica deportiva que más te gusta y que realmente disfrutes. Es decir, buscar algo simplemente por el objetivo del resultado no puede ser. Tienes que buscar una práctica que la estés disfrutando y disciplinas deportivas existen muchísimas. Entonces es encontrar un equilibrio entre ese disfrute y lo que muchas personas entienden como sacrificio que no debería de serlo porque en todo momento debería de ser disfrutarlo. Hablemos de diferentes tipos de deporte, pues natación, salir a correr, acudir a un gimnasio. Actividades hay muchísimas. La oferta en este momento de la historia es más grande que nunca. La cuestión está en no desanimarse y encontrar la tuya. Nosotros practicamos un montón de deporte. Pues sales con bici. Ayer, por ejemplo, pues estaba haciendo paddlesurf. Hace un mes estaba esquiando en la nieve. Entonces es encontrar lo que te gusta y sentir que al final de lo que se trata es que es tu cuerpo. Y cuanto más lo cuides, más vida vas a tener, más posibilidades se te abren, más puedes disfrutar. Por tanto, es cuestión simplemente de cuidarse a uno mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!